Significa muchas cosas y al escuchar ese nombre o esa palabra me salen muchas, muchas memorias y la mayoría de estas son buenas pero para mí significa lo que para toda la gente es un equipo, es una familia y un sitio donde se trabaja duro, donde se pelea y para mí es un sitio perfecto por eso. Batir, luchar, pelear. Grandes, amigos y mejores. Muchas emociones y siempre me acuerdo que lo que significamos porque si ganamos damos alegría a mucha gente pero no siempre hay que ganar pero hay que hacer lo que he dicho en tres palabras, hay que pelear y siempre nos dan aplauso cuando peleamos aunque si perdimos. Que se acerca una vez y va a venir cada fin de semana que jugamos. Gracias. 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 Gracias.